Cuasar TV, las noticias en breve. Tras los despidos de cientos de policías en el estado, el secretario de gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay, explicó que los elementos de seguridad pública dados de baja están sujetos a un régimen especial, diferente al resto de los trabajadores de la administración estatal. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIV Michoacán, a través de la Dirección de Asistencia e Inclusión Social, inauguró el décimo encuentro de ludotecarias, desarrollando al máximo nuestras habilidades, programa que agrupa a 52 ludotecas de 34 municipios que benefician a más de 7.635 niños en el estado. Juan Antonio Iztlahuac Orihuela, coordinador de atención ciudadana, denunció que en lo que va del año se han presentado desapariciones de michoacanos en el estado vecino de Guerrero, quienes al acudir para vacacionar, para divertirse, visitar a familiares o para su recreación, ya no han regresado a sus hogares. Agustín Sapién, una de las propuestas para asumir la alcaldía de Lázaro Cárdenas y acusado de aparecer en un video conservando Gómez Latuta, presentó ante el Poder Judicial de Michoacán una demanda por daño moral contra el diputado federal Silvano Aureoles Conejo, la diputada local Silvia Estrada Esquivel y el regidor Ediberto Toledo. En el marco de la celebración del 49 aniversario de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se lleva a cabo conferencias sobre energía eléctrica y robótica, entre otras actividades. Ejecutado de seis impactos de arma de fuego, perdió la vida este viernes 13 Omar Mendoza Camacho de 28 años de edad, quien se dedicaba a la compra y venta de vehículos. Aproximadamente a las 11 horas, varios sujetos armados llegaron hasta el domicilio marcado con el número 30 de la calle Ópalo en la colonia Villas del Pedregal y dispararon en repetidas ocasiones. Para hoy el huracán Cristina en categoría 2 continúa su desplazamiento hacia el noroeste, alejándose gradualmente de las costas del Pacífico Central, pero manteniendo potencia de lluvias en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán y oleaje elevado en sus costas. Coasar TV, las noticias en breve.